La única autoridad legítima somos nosotros. No puede viajar sin un salvoconducto nuestro. ¿Me ha oído? ¿Qué piensa hacer conmigo? Tengo sed. Tengo sed. Voy a morir. No, solo estás herido. Dios mío, no quiero morir. Todos vamos a morir. No saldremos vivos de aquí. No quiero morir. No quiero morir. Vive que es lo primero que en este mundo debes hacer. Vive porque es lo menos que el hombre tiene que defender. Sueña que eres el dueño de la belleza que es inmortal. Sueña, sueña de día porque de noche nunca es verdad. Anda que en esta tierra hay todavía mucho que hacer. Anda que el mundo entero te está esperando para crecer. Vive que es lo primero que en este mundo debes hacer. Vive porque es lo menos que el hombre tiene que defender. No le temáis a la muerte, aunque la muerte os ataque. No le temáis a la muerte, sin renunciar a la vida, ni habrá quien nos asuste, ni nadie que nos mate. Vive que es lo menos que el hombre tiene que defender. El mundo está allá muy lleno y el que se marcha es un loco, que sin luchar por sus sitios se cansa de este juego y deja el mundo a todos. Vive, 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 no mira nunca hacia atrás, quien quiere ser el primero. Vive, 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 vive. Te está esperando la vida, no malgastas el don que te ofrecen. Viva las horas que vivas, con pasión canta y espera, sin temor a la mañana, el amor. Viva las horas que vivas, con pasión canta y espera, sin temor a la mañana, el amor. Viva, 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 viva.